Compañeras senadoras, compañeros senadores, a nombre de la senadora Verónica Martínez y a nombre propio, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción tercera del artículo 444 del Código Civil Federal referente a la relevancia que debe tener en nuestro sistema jurídico y judicial el interés superior de los menores. Hoy nuevamente paso a esta tribuna con el fin de fortalecer este vínculo más importante que debe ser el de padres e hijos. Y no obstante la ley, aunque tiene varias obligaciones que deben tener, vemos que en la práctica pues tenemos que las y los legisladores ver formas más enérgicas de que esto se lleve a cabo. Sin embargo, creo que esto debe ser un derecho humano y una atención a nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes que deben nacer de mutuo propio, por ética, por moral, por amor y no porque lo esté obligando la ley. Los padres de los menores de edad son quienes en el ejercicio de la patria potestad que les asiste, que se deriva de la afiliación que los une, tienen obligaciones alimentarias y de crianza, pues la patria potestad no debe comprenderse como un derecho de los padres, sino como un derecho de las y los hijos, cuyo alcance para ambas partes es mucho más amplio. Los padres están obligados a cumplir con una función que les es encomendada en beneficio de los hijos y que es protectora y formativa, relativa a la crianza y a la educación, que incluso otorga a aquellos la facultad correctiva a la conducta del menor, potestad que es limitada, pues los progenitores para usar legítimamente esta facultad deben usar medios correctivos adecuados que no atenten contra la integridad de los menores. En tanto, los hijos deben ser efectivamente cuidados y procurados por sus padres para lograr una formación integral. Siendo esta así porque la institución de la patria potestad parte de la premisa lógica que los menores ante su inacabado desarrollo físico y mental no pueden cuidarse por sí mismos y necesitan la educación, cuidado y protección de sus padres para poder subsistir. Esto es instruir al niño en su camino para que de adulto no se aparte. Lo anterior se encuentra expresamente previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24, primer párrafo que establece que los niños tienen derecho a que se proteja su condición de menores. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19, establece que los niños tienen derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requiera por parte de su familia, la sociedad y el Estado, así también en la Convención de los Derechos del Niño establece la garantía de protección y cuidado que deben tener los menores. En nuestra sociedad cada vez es más común ver casos que se sabe del abandono de menores y que es el abandono de un menor por parte de alguno de ambos padres que radica en el incumplimiento de las obligaciones de crianza para con sus hijos. El hecho de que un progenitor haya incumplido con sus obligaciones de crianza más básicas para con sus menores hijos, es decir, que los haya dejado en abandono e indefensión, es elemental para acreditar dos de las causales previstas en el artículo 444 del Código Civil Federal para la pérdida de la patria potestad, previstas también en las fracciones tercera y cuarta. En tanto, la fracción tercera es relativa a la pérdida de la patria potestad por el abandono de los deberes de los padres para con los hijos. La fracción cuarta se limita a referir que dicha pérdida procede porque cualquiera de los progenitores abandone a los menores, no obstante irá la ambigüedad a la referencia de dejar abandonados por más de seis meses a sus hijos. En la práctica cotidiana judicial, en materia familiar, los jueces siempre bajo el amparo de preponderar el interés superior del menor establecen que no basta con indicar y brindar elementos de prueba derivados que lleven a acreditar el abandono, sino que pidan acreditar que ese abandono de alguno de los progenitores comprometió de alguna manera la salud, la seguridad o moralidad de los niños. Y es precisamente ahí donde radica el gran obstáculo con el que se topan madres o padres que no solo fueron también abandonados por su pareja sentimental, sino que quedan a cargo completamente de sus hijos, sin el apoyo, ni el apoyo moral ni económico, sino los dejan a la deriva, los dejan solos y a su suerte. Eso es algo que no podemos soslayar y tenemos que ser más enérgicos con la ley, con la Procuración de Justicia, con el sistema aprobatorio también. Tendríamos que probar la complejidad de acreditar esa facultad y el interés superior del menor únicamente en su interpretación de que los niños convivan con ambos padres. Esto representa un problema considerado en nuestra sociedad, pues ¿cuántos padres y madres irresponsables no han dejado a sus menores? A lo mejor a veces al cargo de familiares, pero en cualquier momento y de cualquier forma es algo que nos debe preocupar y ocupar porque es la niñez de México. No queda duda que lo anterior implica, en la mayoría de los casos, la forma negativa y el desarrollo psicosocial y emocional de los niños, niñas y adolescentes, ya que no sólo no conocen al progenitor que los abandonó, sino que por decisión de un juez familiar que no contempló el escenario completo, ahora están obligados a convivir y recibir visitas de quienes los abandonó y no hizo más que demostrar el total desprecio a sus deberes morales de crianza. Con esto se pretende reformar el artículo 444. La patria potestad se pierde por resolución judicial en la fracción tercera es la reforma. Cuando los padres tengan costumbres depravadas, malos tratamientos o abandonó de sus deberes hacia con los menores. Por el interés superior del menor y por el fortalecimiento de la familia, muchas gracias por esta iniciativa.